Yo no me atrevo a irte a visitar Pero es más triste que una mujer, se entregue un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él Si yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, yo lo compraba Y cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba y te dejaba Eso no haría más que te convencieras, que el amor comprado nunca es sincero Ya que el que se consigue sin dinero, ese sí es puro y verdadero Y el amor comprado no quiero yo, lo que es por dinero nunca es amor Y el amor comprado nunca querré, lo que es por dinero amor no es El dinero, la perdición de la mujer Como tú dices que vendes tu amor, yo te lo compro, yo te lo compro Aunque no tenga pa' pagártelo hoy, pero mañana tal vez de pronto Y olvidemos que fue un ayer, de mariposas en primavera Como es posible que una mujer, se entregue un hombre así, de esa manera Y el amor comprado no quiero yo, lo que es por dinero nunca es amor Y el amor comprado nunca querré, lo que es por dinero amor no es Los antes no hay, lo que es por dinero no voy a comprar, lo que es por dinero no es Y los dólares, que gananhan, y descaraduras no quiero lo que es por dinero no es Eso no hayủ que es por dinero no es